... Atención Cochabamba, porque le vamos a mostrar este lugar y no va a creer lo que hacían dentro. Tiago nos va a dar todos los detalles, a ver, ¿por qué se intervino esta vivienda, esta edificación, por favor? Bania, buenos días. Este centro de salud, podría decirse así, clandestino, porque vemos el letrero y dice farmacia. Sin embargo, al interior se ofrecía una diversidad de servicios, laboratorios, tomas de muestra y así también tomas de signos vitales, entre otros elementos. Lo que llamaba mucho la atención es que este preciso centro de salud clandestino, podemos así decirlo, estaba frente a un hospital de referencia que tenemos en Cochabamba, el cual es precisamente el hospital Cochabamba. Desde allá es intervenido por el Servicio Departamental de Salud, ha sido clausurado, pero además ha sido intervenido por la policía. Se ha arrestado esta persona por atentado a la salud pública, pero también por la Fuerza Especial de Ducha contra el Narcotráfico, porque también habrían sustancias que, lógicamente, no estarían autorizadas para ser comercializadas al interior. Lo que más llama la atención, Bania, es que todos los equipos que tenían eran aproximadamente cuatro o cinco ambientes que, bueno, almacenaban de forma, pero totalmente incorrecta. Por ejemplo, un refrigerador que no funcionaba y que, claro, tenía muestras, heces, orinas, entre otros elementos, claro, se estaban en prácticamente descomposición. Entonces, esta situación, Bania, llama mucho la atención a las autoridades, se ha intervenido, hay una persona arrestada que sería el responsable precisamente de este lugar. Y, bueno, lo que llama también mucho la atención es que ya llevaba varias semanas funcionando y esto muchas personas habrían solicitado sus servicios y, claro, ni siquiera se pudo respaldar si es que realmente realizaban los laboratorios correspondientes. Es decir, los exámenes, los resultados prácticamente fueron impresos sin siquiera realizar los análisis correspondientes. Realmente, qué sorprendente, qué os haría además de estas personas que han instalado este establecimiento de salud ilegal, que no cuenta con las normas específicas ni con el permiso para su funcionamiento, frente a un hospital. Imagínese, bueno, ahí está, lo que le estamos reflejando en este momento, en este lugar no solamente funcionaba como un laboratorio ilegal o clandestino, sino también era un lugar donde practicaban abortos, imagínese. Veremos qué dicen las investigaciones y cuántas personas habrán acudido a este punto sin saber de que era ilegal y ni siquiera si las personas encargadas, bueno, eran médicos o profesionales en el área. Así que hay que tener muchísimo cuidado, por favor, y averiguar. Ojo, no son todos los establecimientos que se han habilitado no solo en Cochabamba, sino a nivel nacional, pero hay que preguntar, hay que consultar, hay que cerciorarse, es importante. Ocurrió en Cochabamba. Gracias, Tiago, por la información.